El Ministerio de Liberación y Sanidad presenta, bajo la guiadura de Roger Muñoz. Cristo libera. Jesucristo vino a liberarte. Encuentra en nuestro ministerio, sanidad física y espiritual. Cristo libera. Un ministerio creado para enseñarte a ser libre. Cristo libera. Ya me quemó. ¿Qué le pasa? ¿Cuál es el problema ahora? Se me suba en el cuerpo como un bebé, en el estómago, y me quema la vagina. Me quema, me viola. Y yo siento que ya me tiene quemada, quemada. Si estoy dormida, me despierta, me hace que no, me hace que me corte así, me dice que me corte. Que no ore, que me quede callada. Que ellos se quieren meter en el espejo de la sala. Que yo les, me dijo uno, usted me pertenece. Si ve que Dios no la escucha, él no ore porque él no la escucha, él no la escucha, él no la quiere. Y usted es mía. Que por haber leído las cartas yo era de él y que yo era de él. Pero es día y noche y yo lo siento, o sea, en todo el cuerpo. Tiene mucha fuerza. Estoy durmiendo y me abre las piernas. Tiene mucha fuerza. Y esto es día y noche, pastor. Ya no sé ni qué hacer. Ok, tranquila. Hoy estamos a junio 14. Estamos a junio 14 del 2014. Vamos a... Esta moriría se la ha practicado la liberación, pero que ya vamos a continuar para hasta ahora que se vuelva a conectar de nuevo. Ok, hasta vamos a continuar. ¿Qué pasa, hermana? ¿Qué? Ayudarla ahí. Ok. Vamos a ayudarla, ¿qué? Sí. Conoce los pensamientos. Yo estoy pidiéndole a Dios y Él sabe lo que yo estoy pensando y lo que yo le estoy pidiendo. Y me dice que Él es el Espíritu Santo. Pero se ha equivocado porque me ha hecho mentiras, no es el Espíritu Santo. Y me mueve como si me estuviera liberando. Me mueve, me mueve el cuerpo como si me estuviera liberando. Pero no... Y escupo, va a ser todo, pero cuando me vuelvo a quedar un poquito dormida, otra vez está ahí. Son muchos. Y Él les di, pregunté los nombres y eso para que salgan, eso hace mucha fuerza. Y el cuerpo de uno pues no va a amar. Esto, la garganta. Eso ya esto me ha hecho salir sangre. Porque ya, ya, tanto, todos estos días... ¿Quién eres tú? Soy el Señor de la Noche. ¿Quién te envió? ¿Quién te envió? ¿Ella practicó ocultismo? No entiendo, pastor. Demonio. ¿Quién? Le habla el nombre del suel, demonio. Demonio. Ok, te enviaron, te enviaron, fuiste por pecado de esta mujer, ¿no? Correcto. No. ¿Fuiste enviado por brujería? Sí. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo te enviaron? Hace un año. ¿Qué trabajos de brujería hicieron? Un altar de María Alionza. Te mandó, te mandó, te mandó, o que hicieron un altar de María Alionza, un altar? ¿Tú te dijiste? Sí, sí. Ok. O sea que, ¿tú le perdés a María Alionza? Sí, sí, sí. ¿Pero tú no eres María Alionza o tú eres María Alionza? ¿Verdad? No. ¿Y María Alionza está ahí contigo? No. ¿Tú estás solo ahí? Sí. ¿Cuál es el trabajo que te mandaron hacer? ¿Qué te mandaron hacer en esta mujer? ¿Cuál es el trabajo? Me mandaron a matarla. ¿Cómo? Y el... Me mandaron a matarla. Y el señor se antepuso. ¿Cómo lo estás haciendo? Estoy enloqueciéndola. Ella es mía. Ok. Se acabó. No. No, 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 no. ¿Tú estás ahí porque te mandaron ahí, correcto? Sí, 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 sí. ¿Porque hicieron un altar? Sí. María Alonza. Sí. ¿Quiere decir que si no brancho ese altar de María Alonza, tú no te vas a hacer en ella? No. ¿Tú estás ahí porque te mandaron a hacer trabajo? Sí. ¿Tú estás cumpliendo tu trabajo? Sí. ¿Tú no tienes nada que ver con esta mujer? ¿Tú estás ahí cumpliendo lo que te mandaron a hacer? Sí. ¿Quién te envió? O sea, ¿qué persona fue quien le hizo brujería? Se llama Marcela Salamanca. ¿Y esta mujer qué le hizo? ¿Qué le hizo? ¿Qué pasó a esta mujer que te haya enviado brujería? Maldad. Maldad. O sea, ¿esta mujer, donde tú estás ubicada ahora, le hizo maldad a Sandra, a esa mujer? Sí, sí. Entonces, ¿aquella mujer te está envengando? Sí. ¿Qué maldad esta mujer le hizo a aquella mujer? No entiendo. ¿Qué maldad le hizo a esta mujer, donde tú estás ubicada ahora, a aquella mujer para que te haya enviado brujería? Nada. Solo no la quería. Solo no la quería. Sí, sí. Ok, voy a destruir esa brujería, voy a destruir ese santo. Esto lo va a cancelar, que te haya esta mujer, ok? No, no. No, no se puede, no se puede, no. ¿No qué? No se puede, no se puede, no, no, no. ¿No se puede? No. ¿Acaso para Dios hay algo imposible? No. Ok. Nombre de Jesús. Mando la espada, que la palabra de Dios. No va a estar ese ssaltar, lo tomo y lo hago pedazo con la espada en el nombre de Jesucristo. Cancelo en el nombre de Jesús. Todos los trabajos, conjuros, rezos, palabras de maldición, quisieron resaltar en el nombre de Jesús. Todo lo destruyo, lo hago pedazo en el nombre de Jesucristo, todo lo hago pedazo y cancelo la orden que tuvieron a tía, a esta mujer, a esta mujer, a esta mujer, a esta mujer, en el nombre de Jesús, todo lo cancelo. De modo, ahora tu recuerdo, tus cosas, esta mujer, todo, y te envió lejos de esta mujer, en el nombre de Jesús, te envió para dentro, lo mismo, con todo tu reino, fue el tema para siempre, el nombre de Jesucristo. Fuera de Dios, fuera de Dios, fuera de ahí, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Para siempre Como el queda libre ahora Mi señor Jesús lo libera Esta hija de Dios Queda libre ahora Todo se acabó, se canceló todo, se acabó, se rompió Todo rompió Para siempre Del libre mujer, para siempre Para siempre Para siempre Para esta mujer Toma el queda libre Un más Un más Un más Un más ¿No tienes tu comida? Un más Un más Un más ¿Quién está ahora ahí? No creo que Jesús responda ¿Quién está ahora ahí? Yo soy El demonio De la media noche No puedes No puedes No ¿Demonio de la media noche? ¿Qué está pasando? Ella es mía Ella es mía Pero ya no la puedo ¿De muy buena noche? No ¿Tienes tú Hay un jefe ahí Arriba de ti? Sí ¿Cómo se llama tu jefe? Se llama Un conor ¿Cómo? Un conor Lo puedes sustentar A detrás del juzgado A la vista La verdad Ok Tú te pones A un lado ahí Llama en el nombre De Jesucristo Que saca de ahí De su oscuridad Se pota de rodillas Dentro de Jehová Dios El demonio Un conor Un conor Un conor Un conor ¿Eres tú Un conor Un conor Un conor Un conor Lo puedes Sustentar A detrás del juzgado Que es la verdad Sí ¿Tienes derecho Le enganza Un conor 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 Cuántos demonios Tienen tu reino Un conor Cuántos demonios Tienen tu reino Son 97 Lo puedes Sustentar Al detrás del juzgado De jugador Quisa la verdad No Ok Te arreglo No 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 El nombre Conor Y Que es el jefe El jefe El jefe Sí ¿Cuántos hemos Tienes tu reino Cuántos? 96 Lo puedes Sustentar Al detrás del juzgado Que es la verdad Sí Bueno ¿Tienes tu reino De un alto rango Correcto? Sí Y sabes lo que es autoridad Sí Porque nadie que esté en autoridad Que esté un cargo Como tienes tú El cargo ese De importante Vaya a desconocer Lo que es autoridad Sabes lo que es autoridad Para que te voy a dedicar Con tu madre de matemónidos Sí Sí Tú conoces la palabra de Dios Muy bien Un cono Sí Hasta mucho mejor Que pastores cristianos Sí Un cono Sí Tú estás Un cono Tú estás Tú estabas ahí Tú tienes Ya no tienes derecho legal Tú estabas ahí Tú estás ahí Porque esta mujer Que le hicieron brujería Correcto Sí Tú tienes enviado Sí ¿Desde cuándo tú Te vas a ir ¿Desde cuándo? Son seis años Seis años Sí Lo puedes sustentar Al detrás del jugador Que es la verdad Sí El demonio que está Dentro de 20 ahí Que está dentro de 20 Al lado tuyo Ahí Que yo ahorita Hablé con él ¿Es tú el jefe Ese demonio? Sí Lo puedes sustentar Al detrás del jugador Que es la verdad Sí Ok ¿Cuál es tu función En esta mujer? Tenía que calaverarla Pero El señor Se antepuso Porque No se puede Calaverar A un escogido Así es Así es Esta mujer es escogido Debemos reversar a Jesucristo Y tú eres Tú eres de mono alto rango Sabes lo que ha autorizado Sabes lo que es Jesucristo Esa es eso Y eso hay que obedecerla Completamente El señor es santo Yo no tengo allá El señor es santo Y el señor es santo El señor es santo Jesucristo es santo Aunque hay un cono Aunque hay un cono Tú sabes muy bien Y tú acabas de decir Que estas mujeres De Jesucristo Moneja escogida Y tú sabes Lo que Jesús Hizo una cruz del calvario Sí Que él con su sangre La compró La perdonó Todo lo malicero El cabrón roja Todo cerca Todo sacó Y ya Jesús Pagó por ella Sí Esta mujer merecía castigo Pero ya Jesús Ya Jesús La perdonó Correcto Honkono Tú te quedas de último Honkono ahí Pero todo tu reino Honkono, ¿ok? Para siempre Sabes esta mujer El nombre de Jesús Honkono, ¿ok? Para siempre No No Y se vayan de ahí En el nombre de Jesús Para entrar La misma Inmediatamente El nombre de Jesucristo Para siempre En el nombre de Jesús Tú te quedas de último en cono Te quedas de último en cono En el nombre de Jesús Tu amor es una escogida De parte de Dios No queda libre ya Tú no puedes Estás solo No Solo una Sí No se puede Estás solo No Honkono 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 Todos se fueron ya Todos se fueron No ¿Cuántos quedaron en conos? Somos Sesenta y nueve Sesenta y nueve ¿Quedaron? ¿Quedaron en sesenta y nueve O se fueron sesenta y nueve? Sí Sí Quedaron Ok También También los sentidos Eso es la orden Para los sentidos El orden Que están ahí Ok Para siempre Para siempre El nombre de Jesús Para dentro La vimos Totalmente Para siempre Con conoce Cada último El nombre de Jesucristo Para dentro Vimos También El nombre de Jesús Con conoce Un pecado último Con la sangre de Jesús Toda la sangre de Jesús Suficiente Toda la sangre de Jesús Suficiente Totalmente 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 No hace ningún daño No hace ningún daño El nombre de Jesucristo Con conoce En cada último El nombre de Jesús Totalmente Totalmente Nada se queda en esta hija de Dios Ni en su parte íntima 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 Su espalda Su cabeza Su cuello Sin hacer ningún daño A esta hija de Dios Su parte íntima Su espalda Cabeza Totalmente El nombre de Jesucristo Manos Manos Brazos Totalmente Para dentro Del abismo Se va inmediatamente En el nombre de Jesucristo Para siempre Ese cuerpo La espalda Sin un demonio Nada Este amor Que a limpia Ahora El nombre de Jesús Nada en el mundo Se queda en esta hija de Dios Totalmente Se va a hacer ningún daño A la hija de Dios Totalmente En el nombre de Jesús Pero la sangre de Jesucristo Una sola vez de armar Para siempre En la cruz de Calvario Suficiente Fue suficiente Fue suficiente Para siempre En el nombre de Jesucristo Para siempre O sea que no solo Ni en sus partes íntimas Nada Ni en su estómago Nada Ni en su pata Ni cabeza Ni hombros Nada El nombre de Jesucristo Todos los sanguíceres demonios Que estaban ahí Tienen que irse Inmediatamente En el nombre de Jesucristo Se queda el último Demonio Ocono El nombre de Jesucristo Para siempre Para dentro Del abismo Recojan Empaquen Para dentro Lo mismo Claro Lo mismo Cuando se han ido Todos me avisas Enseguida En el nombre de Jesucristo ¿Cuántos quedaron? ¿Cuántos quedaron? Somos 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 Cuarenta y tres Los cuarenta y tres Los cuarenta y tres demonios Que están ahí Se separan Cada uno Se separan En el nombre de Jesucristo Y se salen De ahí Totalmente Todos Inimente Que sale de esta mujer Para siempre El nombre de Jesucristo En el abismo Estamos Haciendo Perdonada La sangre De Jesucristo Subiendo En el club El calvario Ya es Su pago Por ella Estamos Que a libre Ahora No entiendo No entiendes ¿Qué? ¿Qué dijiste? Los cuarenta y tres demonios Que quedaron ahí Salen también De esta mujer Para siempre En el nombre de Jesucristo Para dentro del abismo No se queda Ni uno solo Esta mujer es una escogida Jesús la perdonó La sangre de Jesucristo De la barba Estamos Que a libre Automáticamente En el nombre de Jesucristo Recuerden Todos los nombres Que quedaron ahí Salen Para siempre De esta mujer Y salen Para dentro del abismo En el nombre de Jesucristo Para siempre Entre los mismos En el nombre de Jesús Sin hacer ningún daño A esta hija de Dios Toda su culpa Y rápido Rápido Sin espectáculos En el nombre de Jesús Sin espectáculos San rabiante Esta mujer Estamos Está bajo bendición Está bajo maldición Estamos Ya Jesús Pago por ella Todos Totalmente Esta es una escogida De parte de Dios Uno dice Que hay otra Que hizo Grupería Uno me dice Que hay otra Que hace Grupería Aunque ¿Cuántos quedaron? ¿Cuántos quedaron? 70 No entiendo No entiendo Lo puede sustentar Lo puede sustentar Ante todo De Jehová De la verdad ¿Cómo? ¿Cómo? No Te ordeno en el nombre de Jesús Que diga la verdad No Estamos Vamos al detrás de Jehová Dios El supremo El altísimo El santo ¿Cuántos quedaron? Somos 46 No entiendo Hace un rato Diste que quedaron 43 Somos 46 46 Sí Ok Entonces ¿Es el jefe Ocono correcto? Sí Ok Ocono En el nombre de Jesús Tu reino Tu tica de último Salen de ahí Para siempre En el nombre de Jesús Todos los demonios Que están en este amor El 46 demonios Para dentro del abismo Se van En el nombre de Jesús Para siempre Fuera de ahí Fuera Fuera Descubran totalmente Su mente Su cabeza Sus ojos Sus oídos Su cuello Su garganta Su espalda Su espalda Su columna Su corazón Su estómago Sus brazos Manos Sus partes íntimas Sexuales El nombre de Jesús Son expulsados De ahí Para siempre Fuera de ahí Para siempre Se acabó El trabajo Se acabó No va a perder el tiempo Con ninguno de ustedes Esta moriría Esta moriría Esta moriría De Jesucristo Ustedes saben que Jesucristo Esta moriría Estamos perdonadas Ustedes saben la palabra De Dios Estamos libres De ahora mismo Inmediatamente El nombre de Jesucristo Para siempre Son arrancados De raíz En el nombre de Jesús Los arrancos En el nombre de Jesús Ahí Lesucristo 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 Fuera de ahí, para siempre. Fuera de ahí. Fuera de sus brazos, fuera de sus manos, fuera de ahí. Para adentro, la vimos ahí en nombre de Jesús para siempre. Fuera de ahí. Para siempre, este es de Dios libre. Fuera de ahí. Esta es una escogida por Dios. Esta mujer es cristiana de Jesucristo. Fue la baja, salen totalmente de esta mujer, queda libre ahora. Eres libre, mujer, el nombre de Jesús. Eres libre. Rápido. Rápido. Te destruí, bueno, el nombre de Jesús, hace ser espectáculo. Todos. Todos. ¡Vora! ... ... ... ... ¡Ocono! ¿Coltre quedaron? ¿Cefruyeron todos? ¡No! ¡No! ¿Cuántos quedaron? Somos. Somos. Pocos. Pocos. Ok. Todos. Todos ya. Nombre de Jesús. Fuera de ahí. Para siempre. O conozca de último. Nombre de Jesús. Fuera de ahí. Desalojen totalmente ese cuerpo en el nombre de Jesús. Todo desalojado. En el nombre de Jesús, mi Señor. Totalmente. Totalmente. Totalmente el nombre de Jesús. Me calibré ahora. Para dentro del abismo se van enseguida el nombre de Jesús. De inmediato. Fuera de ahí. Fuera de ahí. Fuera de ahí. Fuera de ahí. Para siempre. Para siempre. Para siempre. En el nombre de Jesús, mi Señor. Conocer la verdad y la verdad se hará libre. Jesús pagó pretexto de Dios. Estamos ahora en el culpable. Está libre ahora. Se ven. Se van todas. de dios todo no hace ningún daño a esta hija de dios no sacan ni uno solo de ese reino en el nombre de jesucristo de monoconos ¿cuántos quedaron? ¿se fueron todos? ¿lo puedes sustentar ante el tren de joven a dios quince la verdad? ¿se fueron todos? sí, sí sí ¿de monoconos? ¿y en la hija tiene demonio la hija tuyo? sí ¿tiene cuántos? sí son sesenta y siete ¿lo puedes sustentar ante el tren de joven a dios quince la verdad? sí sí ok en el nombre de jesucristo también se den el demonio de la hija también enseguida rápido pero rápido ahí no lo jesucristo totalmente y también de las familias tienen una familia tuyo también se han totalmente los amistades en trabajo en todas partes el nombre de jesús en tu reino estamos la fe este nombre de jesús mi señor wow Huh huh on oh ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Sacan todos los demonios de la hija y de todo el mundo siguen el nombre de Jesucristo? Lo entiendo, lo entiendo. ¿Los demonios de la hija se fueron ya? No, no. ¿Cuántos quedan en la hija? Son 67. No, la orden fue que se fueran también de la hija. ¿Se fueron todos ya o no se fueron todos? No, no se fueron, no. ¿Cuántos quedaron? Son 67. Tú me preguntas, ¿está demonio Ocono? Tú sabes la autoridad Ocono. Tú tienes la orden que se fueran hace rato, que se fueran los demonios de la hija. ¿Por qué no se fueron? Sí, porque ella es aparte, se puede, pero ella tiene que estar aquí y si no, no, no sale, no, no sale, no sale. Tú eres el demonio, tú eres el jefe de ella. Tú eres el jefe, tú eres el demonio jefe de los demonios, tú eres el demonio jefe líder de lo demonio que tiene ella. Yo, aquí, sí, aquí sí. ¿Y lo de ella? ¿Tú eres jefe? No, no. Oh. De ella, no. Si es otro jefe, ok, está bien. Ok. Ocono Ocono, tu turno, ok. Ha hecho un buen trabajo, ha obedecido a la palabra de Dios. El demonio de alto rango, o sea, lo que ha autoridad, hay un buen trabajo, ok. Bueno, Ocono, tu turno, Ocono. Recuerda tu cosa, esta mujer para siempre, y te marcha a ella para siempre el nombre de Jesucristo. Para siempre, ok. Fuera de esta mujer, que es libre ahora. Fuera de ahí. Fuera para siempre. Fuera de esta mujer, que es libre ahora. Nombre de Jesucristo, mi señor. No. Fuera de ahí. No. Fuera de ahí. Fuera de ahí. Eres libre, mujer. El señor Jesús te libera. Para adentro del abismo, esta mente. Fuera de ahí. Fuera de ahí. No. 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 para hoy no hay derecho lugar, no hay ningún otro día, no hay ningún lugar, no hay calibre ahora no habrá dejado eso ¿Va? ¿Va? ¿Quién es esta hora ahí? ¿Dónde está? Soy el sucubo, yo la someto, yo la poseo, ella es mía, yo me la cubreo, yo, 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 es mía, es mía, es mía. ¿Lo puedes sustentar ante el nombre de Jehová Dios que eres el demonio de sucubo? Sí, 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 sí. Demonio sucubo, ¿el demonio anterior se fue? Sí. ¿Lo puedes sustentar ante el nombre de Jehová Dios que es la verdad? Sí, 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 sí. Demonio sucubo, ¿tú tienes un jefe ahí? ¿Tú tienes un jefe ahí? Sí. ¿Cuál es el nombre de tu jefe? Es el Olicante. 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 ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios que el nombre de tu jefe que está ahí es Olicante? Sí, sí, sí. Ok, bueno, sucubo, te quedas a un lado ahí, oye, llamo el nombre de Jesucristo al demonio Olicante. Sale esa oscuridad, después te arrodilla ante el trono de Jehová Dios. Olicante, ¿estás ahí? ¿Eres tú? ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios que es la verdad? ¿Tú eres un demonio alto rango ahí? Sí. ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios que es la verdad? ¿Eres tú que se dañó esto? ¿Aló? ¿Eres tú? Hermanos, en Cristo, esto es una realidad. Usted que está viendo este video, es una realidad. Yo exhorto a los pastores, a los líderes, hagan liberación, busquen ayuda, aprendan. Su pueblo, el pueblo de Dios, muchos están atados, atados. Es hora que prediquen el Evangelio completo. Jesucristo en la cruz del Calvario hizo todo. Y el vino a darnos salvación, liberación, salud. Jesús, todo Jesús mandó a hacerlo. Y mucha gente está atada. Hasta el pastor está muy atado por demonios. Es hora de que tomen ya realmente en serio esto. Y ayuden, ayudemos a la gente que está atada. Dígame. Dígame. ¿Qué es uno de ustedes? ¿Qué es uno de ustedes? ¿Qué es otro? ¿Vale? No. No. ¡No! ¿Cómo te llamas tú? Soy el camino de la vida ¿Lo puedes sustentar ante el trono de jugador que es tu nombre? Sí ¿Tú eres un demuelo de alto rango? Sí ¿Lo puedes sustentar ante el trono de jugador que dice la verdad? Sí ¿Tú tienes algún jefe ahí arriba de ti? No ¿Lo puedes sustentar ante el trono de jugador que dice la verdad? Sí ¿Cuántos demuelos tienes tú en tu reino? Somos muchos ¿Cuántos? Somos 96 ¿Lo puedes sustentar ante el trono de jugador que dice la verdad? Sí ¿Tienes derecho legal a estar ahí? No Ok ¿Tú te caes de último ahí? ¿Tú sabes ya la metodología? ¿Todo tu reino? Sí ¿Todo tu reino? ¿Se va a tomar para siempre el nombre de Jesús? ¿Ok? Sí Fuera de ahí Para dentro lo mismo en el nombre de Jesús ¿béAT? Sí Segury Ero 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 ¿Se fueron todos ya? Sí ¿Lo puede sustentar a la persona de Juan que dice la verdad? Sí ¿Cuál es tu función en esta mujer? Era el de desviar su destino Pero el Señor se antepuso Y nos dijo que ella era su escogida Su hija Y que teníamos que dejarla Porque Él la ama mucho Y Él está orgulloso de ella Él la ama Pero ella no se lo cree Y Él la ama Así es Ustedes están enviándole del camino ¿Cómo lo estaban haciendo? Estábamos destruyendo su destino Pero el Señor se antepuso Ella es de su reino Así es Mi pregunta es esta ¿Cómo ustedes estaban haciendo su trabajo? Estábamos desviándola ¿Cómo? Estábamos desviándola Destruyéndola Destruyéndola Ella era un arma para destruir Pero no se puede más porque ella se arrepintió Él la tenía destinada Era su escogida Así es Una preguntita aparte de ti ¿Cuál es el demonio que hace que esta mujer Esté botando saliva? No sé ¿Lo puedes sustentar ante todo el jugador De jugador que dices la verdad que no sabes? No Entonces, ¿sabes cuál es el demonio? Sí ¿Cuál es el demonio? El Us 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 Ok Entonces, ¿cuál es tu nombre? Me dijiste Soy el camino de la vida Ok Ok, camino de la vida Te quedas a un lado, camino de la vida Voy a llamar el demonio Us puro ¿Nombre de Jesucristo? Us 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 Ok, Usguro ¿Estás ahí? Sí ¿Lo puedes sustentar ante otro de jugador que dice la verdad que eres el demonio Usuquro? Sí 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 Demonio Usuquro, ¿tú eres el culpable de que esta mujer que este carántico botamos saliva? Sí 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 ¿Tienes cuántos demonios estoy en tu reino? ¿Cuántos demonios? Somos 60 ¿Lo puedes sustentar ante el trono de jugador que dice la verdad? No, 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 no Te ordenan el número de Jesucristo que te explique la verdad, ok Se invertirá ante el trono de jugador que dice la verdad ¿Tienes cuántos? Somos Somos 48 ¿Lo puedes sustentar ante el trono de jugador que dice la verdad? Sí Tienes derecho legal, tú estás en esta mujer, derecho legal No No, 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 no Ok, necesito el tiempo, tú ya sabes, ya sabes, ya sabes cómo es esto Recoge todos tus demonios Y te marcha para siempre Tú enseguida estamos en el nombre de Jesucristo Con tu reino, ok Sí No ves ningún demonio en esta mujer y no te caes nada de ahí Te preocupa el nombre de Jesucristo para siempre Fuera de ahí Para siempre Fuera de ahí Palabra Para siempre. Para siempre. No, 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 no. Para siempre. Yo soy canino solo ahí, de ese reino, en el nombre de Jesucristo. No, 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 para siempre. ¿Quién eres tú que Zay? ¿Sí? Solo, 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 solo... Fuera, ok, vete de esta mano para siempre, ok, vete de esta mano para siempre Fuera ahi Para siempre, ok, vete de ahi Trae contigo Shuku Soy Dios, soy Shuku, el Shuku Ok Shuku ¿Tiene derecho legal? ¿Está en este amor derecho legal? No, 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 no Ok Shuku Vete de esta mujer, vete de esta mujer enseguida, el nombre de Jesús Fuera de allá Con tu reino, ok, para siempre, ante el abismo Vamos a ver que sea libre ya Fuera de ahí Para siempre Estamos al quedar libre ahora En el nombre de Jesús mi Señor Ya Jesús pagó por ella, no puede que hacer un demonio en esta mujer Rápido 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 Eres libre, mujer, ¿o qué? Eres libre Eres libre, ¿o qué? ¿Cómo te encuentras? La dolorida Sí, claro Pero sí van saliendo y uno va sintiendo el alivio Ok La dolorida Uy, sí, eso Pero sí, uno siente el alivio, gracias, pastor Todavía siento, yo creo que había más de los sucubos porque todavía siento Siento ahí ¿Tú lo sientes ahí? Sí Ok Cierra los ojos ahí, cierra los ojos ahí Ya Nombre de Jesús, te llamó al demonio, el demonio que está en el camino de la vida Sale esa oscuridad Ok Demonio, ¿ya estás ahí? Sí ¿Lo puede sustentar ante todo el jugador que dice la verdad, eres tú? Sí ¿El demonio subcubo se fue? No ¿El demonio que hacía que todo el que estamos también quedara, esta mujer quedara la, eh, 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 votar a, eh, eh, escupiendo, se fue? No ¿Están se quedó? ¿Están se quedó? Ok, demonio, el camino, tu turno, ok, vete a esta mujer, ok, el nombre de Jesús para siempre Fuera de ella Te falta ahí, el nombre de Jesús para siempre, fuera de ella Te falta ahí, el nombre de Jesús para quedar libre ahora Y también demonio, su cubo, también se va enseguida, el nombre de Jesucristo Para siempre Y también demonio que hacía, que hacía que esta mujer, al botar, eh, el, saliva, también se va en nombre de Jesús para siempre Para siempre se va de ahí Es una orden en el nombre de mi Señor Jesucristo, mi Señor Porque al libre, ya Sagan todo de ahí Suelten sus partes íntimas, su cabeza Su garganta, su boca Su estómago, su estómago, fuera de ahí Y toda la brujería también hace que el nombre de Jesucristo, toda la brujería tan son anulada en el nombre de Jesucristo Queda libre de todas esas demoníacas y de brujería, queda libre de todas esas cosas de su cubo, libre de todas esas cosas demoníacas en el nombre de Jesucristo Todo de ahí, todo de ahí, el nombre de Jesucristo, para siempre Para siempre El nombre de Jesucristo, no se queda nada, nada se queda ahí No Sagan rápido Sagan rápido, todo de ahí, no me lo dejes eso, rápido Su cubo, fuera, su cubo Fuera su cubo ¿Quién eres tú? Su cubo, su cubo, su cubo ¿Tienes derecho legal de estar en esta mujer, su cubo? ¿Fuiste enviado a esta mujer? Sí, sí, sí ¿Por brujería? Sí, sí, sí ¿Lo puede sustentar en el momento de Jesucristo de hoy, quizá, ¿verdad? Sí, 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 sí Sí, 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 sí ¿Su cubo? Tu turno, su cubo, ¿qué? Tu turno Fuera esta mujer, Sucubo Para siempre Tu amor queda libre ahora En nombre de Jesús, mi Señor Para siempre Para siempre Para siempre Su cubo Fuera de este amor que libre ahora Esa brujería Esa orden que te dieron a ti Llega a este amor Yo en el nombre de Jesús La cancelo Esa orden que te dieron a ti En el nombre de Jesús Yo la cancelo La destruyo La hago pedazo En el nombre de Jesucristo Ahora te envío para entrar En el nombre de Jesucristo Yo te envío para entrar En el nombre de Jesucristo Fuera de ahí En el nombre de Jesucristo para siempre ¿te estás yendo? no ¿tú estás ahí por qué esta primera noche brujería, esta mujer brujería? ¿cuándo fue eso? hace 6 años y ella se subió el alma en el altar de la santería se le subió el alma en el altar de la santería ella es una que se sacrificó ahí y no se puede romper porque ella es mía, 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 mía ok vamos a entender lo que tú acabas de decir hace 6 años estamos en el partido santería estamos haciendo el sacrificio y ahí seguimos el sacrificio, ¿se entregó? no, 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 no la sacrificaron, la, 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 la sacrificaron a ella ella no sabía esto ella no fue santera ella solo fue cartomana cartomana, cartomana, cartomana ella es inocente ella solo era cartomana, cartomana, cartomana ella solo hizo eso porque era ignorante ignorante no sabía que así no sabía ok esta mujer no sabía lo que hicieron fue un engaño a esta mujer, ¿correcto? si, 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 si y esta mujer en ese entonces era cristiana? no, no, no ¿no era cristiana? ok no entonces esta mujer le hicieron algo sacrificio con esta mujer si, si, si y cómo lo hicieron? en el altar de la santería ella fue sacrificada ahí y se le entregó el alma ella era una víctima y se tenía que sacrificar en la caldera su alma estaba penando y sufriendo sufrió mucho tuvo que vivir un infierno ella es una valiente no se puede sacrificar a una elegida pero si se le puede torturar se le puede sacrificar todo el tiempo para que sufra pero ya no se puede el señor se antepuso el señor se antepuso porque ella es de él ella ya no es su víctima ya no se puede por quieres saber por qué se lo hicieron se lo hicieron porque ella era bonita porque ella era una mujer muy bonita, su carita era muy bonita y su manera de ser era muy llamativa, por eso la lastimaron así, por eso la sacrificaron, por eso tuvo que sufrir así, su alma es muy, muy sufrida, ha tenido que sufrir todos los días de su vida, un solo día no pasó sin que sufriera, ella es una víctima, solo, solo, su vida se cansó en un momento y pidió la muerte, pero el Señor se antepuso porque la ama, Él la ama, ella es su santa, hoy Él dijo que ella es su santa, que se enorgullece de ella, porque ella ha soportado todo esto con valentía, ella es una valiente, ella es una valiente, tú la ayudaste y Dios te protegerá porque Él se complace en lo que tú haces, eres un elemento de salvación y el Señor te ama a ti también mucho. Ok, tú dices que esta mujer cuando hizo todas esas cosas, esta mujer era inocente, esta mujer no se vean a esas cosas, y no era cristiana, no, ella no sabía de santería, ella solo era cartomana, solo eso, lo demás lo hizo por ignorancia, no sabía, ella hizo nueva era y practicó budismo, eso fue lo que la perjudicó, pero ella no lo hacía de mala, solo quería ayudar a la gente, buscaba de Dios y se equivocó, ella es inocente, solo esto le pasó por ignorancia, y el Señor se lo dijo, Él le dijo a ella, le dijo, tú estás así por falta de conocimiento, mi pueblo perece por falta de conocimiento, ella es una santa y Él la recogió para decir lo que Él le envía a decir, ella va a ser una profeta, Él le destinó esto para que ella sea una profeta, nunca más barrerán con ella, ella es su hija y la ama mucho, 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 el Señor la ama, la ama, la ama. ¿Tú tienes algún demonio alto rango ahí, jefe tuyo? Sí. ¿Cómo se llama? Se llama Ubusco. ¿Lo puedes sustentar dentro de un jugador que dice la verdad? Sí, 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 sí. ¿Ubusco, Ubusco, tu máximo jefe que está ahí? Ubusco, Ubusco, Ubusco. Ubusco, 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 ok. ¿El nombre de Jesús y tú te quedas a un ladito ahí, voy a llamar al demonio cubosco? ¿Cubosco, el nombre de Jesús, sale esa oscuridad, despota de los días, al detrás de un jugador? Sí, 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 sí. ¿Lo puedes sustentar dentro de un jugador que dice el demonio cubosco? Sí, 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 sí. ¿Tú eres el que manda en ese reino nuestro actualmente? Sí. ¿Lo puedes sustentar dentro de un jugador que dice la verdad? Sí, 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 sí. ¿Tienes derecho legal a estar ahí, Ubusco? No. Ok. Tú eres un alto rango, Ubusco, tú eres un alto rango, si te hacen autoridad, quiere decir que tú sabes lo que es autoridad y obedece la autoridad. Sí, 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 sí. Tú sabes la palabra de Dios, muy bien. Sí, sí, sí. La palabra de Dios para obedecerla totalmente. Sí, 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 sí. Todos estamos sometidos a la palabra de Dios, todos. Sí, 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 sí. Bien. Sí, sí, sí. ¿Tú sabes que Jesús hizo una cruz del Calvario? Sí, 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 sí. ¿Con su sangre preciosa? Sí. Esta mujer era culpable, pero ya Jesús pagó por ella. Sí. Lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario es de liberación, es de amor, es de paz, es de gozo. Sí. Y esta mujer quedó libre de esa maldición. Sí, 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 sí. Y la que ejecuta esa maldición eres tú, son ustedes. ¿Sí? Sí. ¿Por qué esa maldición haberse quitado a través de Jesucristo se acabó, se acabó el trajo usted en esta mujer? Se acabó. Bien, tú te caes de último ahí, todo tu reino, ¿ok? En el nombre de Jesús se va a tomar para siempre, se va a tomar para siempre, se va a tomar para el mismo en el nombre de Jesucristo. Recuerden todo, fuera de ahí, tú te caes de último. Fuera de ahí, para siempre. Se llevan todo de esta hija de Dios, incluso se llevan el demonio que hace que esta mujer escuche. En el nombre de Jesucristo, tú te caes de último ahí. Ya Jesús la reunió. Te vas todo tu demonio, incluso el demonio que estaba antes de ti hablando. Te llevas todos ahí, en el nombre de Jesús. Tú te caes de último. Te he состоitido. Totalmente. La sangre de Jesucristo en la cruz del Carvario fue suficiente. Una sola vez, suficiente. Justificada a esta mujer. Pero lo que hicieron fue decir cosas que esta mujer no sabía, esta mujer que es inocente, esta mujer que es libre ahora. está dentro de los subcubos, está dentro de tu reino no me lo dejes eso para siempre para siempre no, soy el, soy, 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 soy el que se encarga de subir el correo de la pasión en el internet yo seduzco a los hombres y los arrastro yo, 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 yo entrego las personas en el abismo por sucias porque atentan contra la santidad y tú eras uno de ellos tú eras eso, tú eras eso, tú, 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 tú tú ya no puedes ser un santo porque te equivocaste y tú tienes que pagar por eso tú tienes que pagar por eso ¿Tienes derecho legal estar en esta mujer? no, 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 no no tiene derecho legal estar en esta mujer una preguntita ¿Tú eres demonio de alto rango en esta mujer ahí? sí ¿Lo puedes sustentar al detrás de la jugada que dice la verdad? sí ¿El demonio anterior se fue con su reino? sí ¿Lo puedes sustentar al detrás de la jugada que dice la verdad? sí tu turno, ¿ok? tu turno sí recuerdo todo lo que está en esta isla de Dios y te marcha de ahí para siempre para dentro, abismo en el nombre de Jesucristo ¿y si te quedas? Sucubo, 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 está aquí y se queda, se queda, se queda Tú no puedes sacarme Porque tú ya no eras santo Tú te equivocaste Sucubo Y tienes que pagar Sucubo Sucubo ¿Qué? Orden Estamos detrás de Jehová Dios Te ordeno que es esa orden Toma ante el santo Pide perdón, pide perdón, pide perdón Pide perdón Toma ante el santo Pide perdón, pide perdón, pide perdón Sucubo Sucubo Sí, 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 sí ¿El timón anterior se fue? No ¿Eres tú? ¿Él es tu jefe? No ¿Tú tienes un jefe ahí? Sí ¿Cuál es el nombre de tu jefe? Soy El Canto Del Úvulo No, ¿cuál es el nombre de tu jefe? Demoníaco está ahí Soy Soy El canto Del Úvulo ¿Tú eres el demonio jefe ahí? Sí ¿Lo puedes sustentar al rededor de Jehová que es la verdad? Sí ¿El canto de Úvulo? Del Úvulo Ok 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 ¿Tienes derecho legal que tú estén en esta mujer? No ¿Tú conoces la palabra de Dios? Sí, 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 sí Ahí está esa palabra de Dios para la autobedecerla Sí, 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 sí Tú sabes que Jesús se la acuse del calvario Sí, sí, sí Su sangre fue derramada Jesús pagó por esta mujer Sí, sí, sí ¿Jesús sufrió para que Tama no sufriera? Sí, sí, sí Jesús pagó para que no pagara más nada si esta mujer queda libre ahora si hay nombre de Jesús para siempre para siempre te arranco en el nombre de Jesús de ella para siempre en el nombre de Jesucristo es arrancado, desprendido para siempre y enviado mi alente para adentro abismo en el nombre de Jesús con todo tu reino todos se dan de nombre de Jesús todo ¿Quién quedó ahí? Acusador 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 ¿Por qué? ¿Lo puede sustentar ante todo el jugador que dice la verdad que eres el acusador? Sí soy el acusador ¿Tú tienes algún de buenos jefe ahí? Sí ¿Cuál nombre es tu jefe? Soy El que se jugula en las mujeres se jugula en la mujer y así seduce al hombre se jugula en la mujer así se daña la santidad se jugúan y mueren en espíritu acaban con su santidad ok ok demonio yo entiendo que esta mujer cometió mucho error en el pasado hicieron muchas cosas en esta mujer sí pero esta mujer ya queda esta mujer es de misión a Jesucristo y esta mujer queda libre ahora sí sí así que todos ustedes salen para siempre en nombre de Jesús todos salen todos ahí en nombre de Jesús contra el abismo todos 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 no se cae ni uno solo no va a parar de salir todos los demonios hasta que no se que hay ningún demonio en esta mujer en nombre de Jesucristo sacan todos ahí todo lo que es sucesual subcubo un cubo todos acusador salen todas estas mujeres no se queda en nada esta hija de Dios hay que ver que al libre ahora en nombre de Jesucristo Jesús la perdonó estamos que al libre ahora totalmente libre estamos que abajo bendición todo bajo bendición ni uno solo se queda en esta hija de Dios en nombre de Jesús ni uno solo su cabeza su cabeza se ocupa enseguida su mente sus partes íntimas su espalda sus pechos su estómago todo santa hija de Dios en nombre de Jesús para siempre como el que al libre ahora los que o os que os que os que os que os que la que sé o o o o o o o en el hombre soy la óvula óvula soy la óvula 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 para siempre que no me dejes para siempre me queda libre ahora fuera tiene ningún derecho legal ningún derecho legal de esta mujer desocupala no me dejes para siempre limited óvula 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 ¿De eso que pasa? No, 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 no Ella es mía, ella es mía, ella es mía Ella es mía, no ¿Cuál es tu justificación ante el trono de Dios? Díselo a él ¿Cuál es tu justificación para que tú no la tengas ahí? No la dejes ir Y porque ella se masturbó unas veces Y por eso, eso se paga así, se paga así Ella tiene que hacer oración, ayuno o no sal, no sal, no sal Nosotros estamos contentos porque ella no ayuna y solo ora Y esto no puede ser porque se sigue lo mismo Su estado es lamentable y si ayuna va a sufrir peor Ella está muy mal, muy mal, muy mal Nosotros estamos contentos porque si ella ayuna se pone muy mal y va a ser peor El sacrificio le cuesta mucho Y el Señor la tiene a prueba Ella tiene que cumplir para salir de esto Si no se actúa de acuerdo a las leyes de Dios No hay salvación, ella tiene que cumplir O si no se cae Ay, por eso estamos contentos Ok, voy a hablar con esta mujer, voy a hablar con esta mujer Número de Jesús Mira, pastor Ok, tranquila ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Pues, pastor Eh... Por una parte mejor Y ya se sabe qué hacer El ayuno Es que el ayuno es clave Tú, 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 tú no estabas ayunando Es que a la vez que intenté ayunar casi me muero, pastor No, no, no Es horrible Tú no estabas a morir Y ayuné esto Ahora es Entonces yo Yo oro mucho Pero la verdad no hay una Y no sé cómo ayunar Si es días Ok, yo te explico Yo te explico cómo ayunar Ok ¿Cómo? Ok Vas a ayunar Vas a hacer un ayuno Ok Puedo agir Puedo agir